He pasado el COVID y soy inmune. ¿Pero cómo de inmune? ¿Puedo pillar al bicho aún siendo inmune? ¿Puedo transmitirlo aún teniendo inmunidad? Y lo más importante, ¿cuánto me dura la inmunidad? Bueno, tranquilo, relájate, porque en el vídeo de hoy vamos a intentar esclarecer todas esas preguntas que desafortunadamente te rondan la cabeza al menos una vez al día. Así que vamos con ello. Hola, sataqueres, soy Fabio Rodríguez y la de la inmunidad parece la pregunta del millón en estos días. Y no solo por una cuestión teórica, sino también de forma personal. Cientos de miles de personas que ya han superado la enfermedad viven con el temor de que la inmunidad sea algo temporal y que la sombra del coronavirus vuelva a su vida. Y es que a lo largo de estos ocho meses los estudios que trabajan sobre este tema han dado resultados un tanto contradictorios. No obstante, en estos últimos días una serie de trabajos comienzan a esclarecer y a despejar el fantasma del coronavirus en nuestras vidas. Y es que la mayoría de las personas que se han recuperado todavía tienen suficientes células inmunitarias para defenderse del virus y prevenir enfermedades. Es más, según un preprint del Instituto de la Joya, la baja tasa de disminución de las defensas podría sugerir que la inmunidad podría persistir durante mucho tiempo. Quizás tanto como los supervivientes del SARS-CoV-1, que según el mismo trabajo, todavía tienen inmunidad 17 años después de recuperarse. Lo cual es una buena noticia porque es el estudio que traza la respuesta inmune al virus con este nivel de detalle. El equipo reclutó a 185 personas con edades comprendidas entre los 19 y 81 años que habían superado la enfermedad y les realizaron pruebas de sangre en distintos momentos. A la mayoría solo les tomaron una muestra, pero a 38 de ellos les hicieron un seguimiento muy pormenorizado durante meses para usarlos como muestra con la que comparar a los análisis aislados. El estudio mide la presencia de anticuerpos, células B y dos tipos de células T para dar una imagen tridimensional de la respuesta inmune a todos los niveles. Así descubrieron que los anticuerpos eran duradero. Las reducciones de estos eran muy bajas aún cuando habían pasado entre 6 y 8 meses después de la infección. Aunque eso sí, las diferencias entre los participantes eran bastante grandes. Por lo demás, las células T casi no decayeron y en cambio las células B aumentaron en número, algo que los investigadores no saben explicar. La buena noticia es que estos resultados son consistentes con estudios de laboratorio que no solo han demostrado que la inmunidad al coronavirus persiste durante al menos 3 meses, sino que las defensas son funcionales incluso cuando ya no se detectan anticuerpos en el organismo. De estos estudios hablaba en el New York Times Dipta Bhattacharya, inmunólogo de la Universidad de Arizona. Tal y como decías, se puede extraer la misma imagen. Una vez que superas esas primeras semanas críticas, el resto de las respuestas inmunitarias parecen bastante convencionales. Pero entonces, ¿cómo se explica que haya gente que se ha contagiado dos veces? Pues precisamente por esa convencionalidad. Como explicaba Alejandro Sette, inmunólogo del Instituto de Inmunología de la Joya, las personas se infectan por segunda vez con un patógeno en particular. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico reconoce al invasor y rápidamente extingue la infección. A veces lo suficientemente rápido como para que no solo no se experimente síntomas, sino que no sea infeccioso. Eso no quiere decir que no pueda infectar. Aunque es raro que una persona vuelva a coger la enfermedad una vez la ha tenido, ocurre. Es más, estas personas tienen niveles altos del virus en la garganta y la nariz, aunque no desarrollen síntoma alguno. Es decir, a falta de buenos estudios que lo analicen con más detalle, todo parece indicar que pueden contagiar a otras personas. La buena noticia de esto es que ocurre en menos de un 1% de los casos. Es decir, aunque los reinfectados fueran realmente muy contagiosos, son tan pocos que el efecto de inmunidad de grupo podría funcionar perfectamente. Por ello no suponen una amenaza a largo plazo. El problema es que, como recuerda la OMS, la inmunidad de grupo solo puede ser un objetivo asumible si se alcanza mediante la vacunación. Y es que permitir que la enfermedad se propague a cualquier segmento de la población daría lugar a casos y muertes innecesarios. Esto no lleva irremediablemente a otra pregunta. ¿Qué podemos esperar con las vacunas? Si somos objetivos, la duración de la inmunidad que dan estas vacunas está muy en el aire. Los análisis que están saliendo las últimas semanas solo han estudiado sus efectos en un corto periodo de tiempo. Eso significa que, aunque el objetivo final es tener una inmunidad muy parecida a la natural, no sabemos hasta qué punto las primeras vacunas cumplirán con esos objetivos. No obstante, hay una buena noticia. Y es que, contraintuitivamente, lo que podría ser más problemático de estos estudios de los que hablamos puede ser una de las claves que juega a favor de la vacuna. Los investigadores creen que esas personas no tuvieron inmunidad a medio plazo porque no estuvieron expuestos a grandes cantidades del virus. Si se confirma, sería una buena noticia para la vacuna porque estas sí son capaces de garantizar una exposición suficiente al virus. Sin embargo, hay un enorme punto negro en el corazón de estas vacunas. Aunque parece claro que protegen contra la enfermedad, no se sabe si impiden que los vacunados se infecten y transmitan el virus de forma asintomática. Algo crucial para definir el futuro a medio plazo de la pandemia. ¿Y ocurre lo mismo con los vacunados que con los que han pasado la enfermedad de forma natural? La respuesta es que no lo sabemos. No sabemos cuántos vacunados se infectan por el virus y, de ser así, cuánta capacidad de contagio tienen. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque aún no se ha estudiado con detenimiento. Como nunca antes habíamos conseguido una vacuna exitosa, los investigadores se centraron en la eficacia de sus vacunas y se olvidaron de estudiar el problema de la transmisión. Ahora que las tenemos, la pregunta de la transmisión es un enorme punto ciego que retrasará la eliminación de otras medidas y restricciones hasta que las campañas de vacunación estén muy avanzadas. Hay dos grandes motivos para ello. El primero es que, como recuerda el biólogo Javier Arcos, no es la primera vez que ocurre algo similar con una vacuna. Históricamente, la erradicación de la polio, por ejemplo, ha requerido dos vacunas distintas porque era la única forma de reducir el contagio asintomático e impedir que volviera a infectar a nuevas generaciones aún no inmunizadas. De esta forma, vacunándonos no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a las personas que no han tenido acceso a esa vacuna. Pero si el coronavirus puede moverse con total libertad de un vacunado a otro, la vacuna reducirá la mortalidad de los inmunizados. Pero no ayudará en nada a todas esas personas que no lo están, ya sea por cuestiones médicas o porque aún no lo han recibido. El virus se movería libremente por la población hasta encontrarlas. El principal impacto de esta falta de estudios, datos y evidencias es que la llegada de las vacunaciones masivas no conllevará un cambio en el resto de medidas de control de la pandemia. Las mascarillas, la distancia social y las restricciones en espacios cerrados van a seguir siendo elementos importantísimos para controlar la pandemia. Este problema, en caso de confirmarse, ralentizará la vuelta a la normalidad. Sí, pero por lo que sabemos de otras enfermedades no tendría por qué impedir que podamos controlarla. Quedan muchos retos, las nuevas variantes, la inmunización de los países menos desarrollados, etc. Pero el fin de la pandemia empieza a materializarse, aunque sea más lento de lo que esperábamos. Con esto dicho, cerramos el vídeo donde tratamos de esclareceros con el conocimiento y la información que tenemos algunos temas recurrentes como bien puede ser la inmunidad, el COVID y las vacunas. Y sin hablar ni una sola vez de Bingo Head ni Bill Gates. ¡Mierda, ya lo he dicho! Por el resto, lo de siempre, dadle un buen like y compartid el vídeo. Si os ha servido la info para extender la palabra, suscribíos al canal en caso de que aún no lo estéis para estar al tanto de todas las novedades del mundo de la tecnología y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!